Las ideas siempre están, pero bueno, tratamos de que participe toda la ciudad, digamos, bancando también una técnica armada en medio de la plaza, una calle por ahí con mucho tránsito. Y bueno, todo bien nos debe hacer un balance y con, por supuesto, el apoyo de la Municipalidad Posada, bueno, el gobierno de la provincia y, por supuesto, sumándonos a lo que tiene que ver con los días de Black Friday que organiza la Cámara de Comercio, bueno, volvimos a sumarnos con eventos y, bueno, en esta ocasión, además de otras bandas que van a estar tocando también, bueno, la llegada de esta banda de Buenos Aires, bueno, reconocida a nivel Latinoamérica, ¿no?, como los tipitos. Raúl, ¿qué día van a estar? Ellos van a estar el día 5 de agosto, viernes 5 de agosto, y bueno, con la antecesión, podemos decir, de Flores a los Chanchos, una banda posadeña de mucho renombre también, de muchos discos grabados y muy bien producida. Así que, y bueno, va a ser una noche seguramente muy especial. Claro, y esperemos que el tiempo acompañe, ¿no?, porque siendo acá al aire libre, eso es esencial como para que la gente se reúna. Pero además vos decías el tema de los vecinos, el vecino de Posadas, ya generalmente estas fechas lo toman como una fiesta en general, ¿no?, ya se van acostumbrando a esto. Sí, obvio, obvio que sí. Yo creo que, y aquel que no lo pueda tomar así, debería, digamos, nosotros, digamos, de lo que nos toca a nosotros organizar eventos, en este caso el mío, todo lo que vamos pensando y lo que vamos programando, por supuesto, tiene toda una preparación en conjunto, no es que uno puede poner una fecha normal y decir, bueno, armó un escenario acá y acá ponemos el show, y bueno, no, simplemente no es tan sencillo. Nosotros nos tratamos de columnarnos a un sistema de trabajo que tiene, en este caso la Municipalidad de Posadas y la provincia, ¿no es cierto?, de tratar de reivindicar el turismo. Bueno, vivimos un par de años muy difíciles, digamos, con todo lo que pasó y me parece que hay un realce. Nosotros desde el año pasado, cuando se realizaron, empezaron a salir los eventos otra vez, que se hizo el lanzamiento, bueno, con aquel show en la cascada cuando la llegaba el team, era todo un desafío, porque bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el resguardo no solamente del artista, sino de toda la gente que trabaja, y si no también del público, ¿no es cierto?, trabajando en conjunto con seguridad de la provincia, con policía, con salud pública, cosas que por ahí está bueno aprovechar que ustedes por ahí nos pueden hacer una nota de los organizadores para contarles que esto no es solamente armar un escenario o más y ponerlo en su vida y darle para adelante, sino que hay toda una serie de reuniones. Por suerte, como vienen saliendo bien los eventos y ahí hay buena aceptación, y por el lado organizativo no hay mayores inconvenientes ni problemas, digamos, que se dio gente que por ahí salga... En el caso de Timi creo que habían contado los amigos de bomberos y policías y bueno, solamente dieron dos o tres nomás que se habían lastimado, porque ahí uno quiso subir arriba de un basurero y se cayó. No, claro. O sea, cosas menores, ¿no? Entonces bueno, eso es lo que a nosotros nos da el pie también para poder seguir haciendo y que la gente disfrute. Si bien todavía falta un mes, Raúl, pero ¿a qué hora estaría previsto que sea el show? Sí, nosotros todos los eventos los queremos hacer temprano. Me parece que está también la feria gastronómica que va a estar en la plaza, donde van a estar todos seguramente, bueno, como está acostumbrado, ¿no? Sí, sí. El Black y había cuentos que organiza la Cámara, con todo ese equipo, ¿no? Muy serio, muy responsable. Realmente hay que destacar, ¿no? La única forma de hacer esto en conjunto es con gente, digamos, del palo y por supuesto que entienda que la organización es fundamental. Entonces, bueno, respetando los horarios, hace un ratito hablábamos con Daniel fuera del aire, que la idea era hacer todo temprano, trabajar todo con una grilla, como siempre se hace, ¿no? Pero ir ajustando algunas cositas. Bien. Por eso, los horarios más o menos son a partir de las 5 de la tarde, empezar con un poquito de música. Qué lindo. Bien familiar. Me gusta, me gusta ese horario. Sí, sí, sí. Porque la gente, además, analizando lo que tiene que ver, la gente que sale a comprar, que a partir desde el jueves arrancan los descuentos también y después tenés viernes, después tenés el sábado, tenés el domingo. El sábado va a estar la gente del Parque del Conocimiento también, que va a estar desde las 5 más o menos hasta las 7 y media haciendo un espectáculo íntegro de lo que tiene que ver con el ballet, el ballet, tanto folclórico como el ballet clásico. Después van a seguir a cita de música latina. Después, bueno, el día domingo para los chicos van a estar el show de Uriza Feliz, este programa que es de acá, digamos, en el club social. Bueno, la Uriza, el jueves una peña, súper peña, que le decimos a nosotros que va a estar ahí también en la plaza. Y el viernes, bueno, con los tipitos, que más o menos el horario va a rondar las 21 horas, una cosa así más o menos, y una 21 a 30, no más que eso, porque la idea no es que toquen tan tarde tampoco. ¡Gracias!